Hoy cambiamos el día de la proveeduría, hablamos con la gente que está participando en la proveeduría y bueno, lo cambiamos para hoy miércoles, normalmente sabemos que es los jueves cada 15 días y marchar, marcha bárbaro, ahí estábamos hablando con los productores, se está vendiendo bien y por suerte a las 14 horas cuando termina el balance que están haciendo es muy positivo porque están pudiendo vender sus productos y en esto junto con los gremios docentes e inocentes de la universidad que nos ayudan en la difusión, está llegando a toda la comunidad de la universidad entonces ahí están aprovechando esa posibilidad de tener unos productos de muy buena calidad y de un costo bastante accesible. Recuérdenos, ¿cuáles son algunos de los productos que ofrecen? Ahí tenemos productores de dos de granja, uno de la granja Siquén, que es la cooperativa en donde está trayendo queso, en especial queso saborizado, muy bueno tenemos a los chicos que traen miel, huevos, verdura y productos de almacén que están trayendo aceite de oliva, hierba y algunos productos envasados como mermelada, dulces y que la verdad que están muy buenos. ¿Y la importancia de mantener un cronograma periódico para esta proveeduría? Sí, eso es lo que estábamos hablando, que cuando desde que empezamos cuatro o cinco encuentros, el hecho de ya ser algo sistemático hemos logrado que la gente que compra habitualmente esté informada y que esté acercándose permanentemente. ¿Se van sumando productores? Justo estábamos hablando de eso recién, estamos haciendo algunas reuniones y bueno, se ha armado, que ya viene de años anteriores, un sistema de ingresos en donde se respeta que no se oferten los mismos productos y que tenga una competencia interna y bueno, hay dos personas que van a ingresar o dos instituciones en realidad que están elaborando productos que van a estar ingresando en las próximas ediciones.